Yo sé que viví pa' y muero, yo sé, yo sé que viví pa' y muero en una rama. Te voy a querer, yo sé que viví a querer, yo sé que viví a querer y aunque no tenga, y aunque no tenga pa' que poner. Y aunque no tenga pa' y muero, yo sé que viví a querer.